Hola, ¿cómo estás? Estamos felices. Una vez más de estar junto a ti, recibe este abrazo increíble de la iglesia aquí en San Felipe. Queremos juntos, mente contigo, queremos adorar al Señor. Hay que abrir nuestro corazón y cantar de sus proezas, de su amor. El Salmo 34.1 dice, bendeciré a Jehová en todo el tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Por qué no juntos abrimos nuestro corazón y de lo más profundo de nuestro ser levantamos una alabanza al Señor? Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Es un privilegio, Señor, poder cantar y adorarte, Señor, de aquello que Tú haces, Padre, y de aquello que harás. Porque estamos anclados, Señor, en tus promesas, Señor, que se cumplen, Padre, en tus proezas, Padre. Gracias, bendice cada uno de nosotros y escucha nuestra alabanza y nuestra adoración, Padre, que es para Ti. En Jesús. Amén. Mi vergüenza me se fundó Yo buscaba un salvador Me escondía de ti, Señor, más su perdón Me liberó Muerto estaba en mi interior Me escondía de Ti, Señor Más su perdón Más su perdón Me liberó Me liberó Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Ahora libre soy Ahora libre soy en tu amor Es tu gracia Es tu gracia la que me sanó Es tu gracia la que me sanó Es tu gracia la que me sanó A tu gracia la que me sanó Más su perdón A mi me liberó A mí me liberó Tu voz me abró y a la muerte venció glorioso día tu sangre me descartó tu voz me habló y a la muerte venció glorioso día tu sangre me descartó de mi pecado me rescataste en tu gloria cadenas se rompen vivía solo y sin consuelo ahora soy ciudadano del cielo tú me sanaste estando herido Jesús por tu amor yo respiro tengo futuro ahora veo porque tu voz me habló y a la muerte venció glorioso día glorioso día tu sangre me descartó tu voz me habló y a la muerte venció glorioso día tu sangre me descartó y olo o-o-o-o-o-o-o-o-o es de Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Dios, tu presencia vive en mí Tú eres mi diario, Pán Tú eres mi diario, Pán Dios, tu palabra Fluye en mí Estoy desesperado por ti Estoy perdido, sí Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Dios, tu presencia vive en mí Tú eres mi diario, Pán Tú eres mi diario, Pán Dios, tu palabra Fluye en mí Estoy desesperado por ti Estoy perdido sin ti Estoy perdido sin ti Estoy desesperado por ti Estoy desesperado por ti Y estoy perdido sin ti 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 Estoy desesperado por ti Estoy desesperado por ti Estoy desesperado por ti Perdido sin ti Perdido sin ti Perdido sin ti Amén. 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 De mi corazón. Amén. 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 Ay, de mi corazón, por ti. 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 Ay, de mi corazón. 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 Ay. Ay, de mi corazón. Ay. Ay, de mi corazón. Ay, de mi corazón.